Esta es la historia de Milton, un hombre de la tercera edad que va a reuniones del ayuntamiento junto a otros vecinos ancianos del sector, en las que piden soluciones del gobierno. Milton vive solo, debido a que su esposa había fallecido, y su hija Dennis va a visitarlo de vez en cuando. Ella encuentra en el baño una lata de comida, y se da cuenta de que su padre ya está empezando a tener problemas de orientación por su vejez. Una noche mientras Milton dormía, escucha un ruido fuerte en su patio. Se levanta a ver de qué se trata, descubriendo que una nave espacial había aterrizado allí. Intenta llamar a emergencias para avisar lo que acaba de ver, pero lo toman como una broma. Vuelve al patio para revisar, y nota que un extraterrestre había salido de la nave, y se encontraba muy débil tirado en el suelo. Intenta llamar a su hija, pero al ser tan tarde no le contesta. Al día siguiente vuelve a la reunión del ayuntamiento, y les informa que una nave se había estrellado en su patio, por lo que lo toman por loco. Una vecina chismosa lo trata mal por creer que dice mentiras, ya que por su culpa no los tomarían en serio. Otra vecina llamada Sandy, se compadece de él al pensar que está loco, y le ofrece llevarlo a su casa. Esa noche Milton logra ver que el alien seguía con vida, y necesitaba ayuda. Así que se va a llevarle algo para que se cubra del frío, y un vaso con agua. A la mañana siguiente nota que el extraterrestre se había bebido el agua, además de que utilizó la manta que le dejó. Por lo que se compadece de él, y lo invita a pasar adentro de su casa. Le ofrece otro vaso con agua, pero no sabe qué darle de comer. Así que prepara varios tipos de comida, y se los ofrece, para ver si se comía alguno. Al notar que se había comido la manzana, decide irse a comprar más de estas. Le dice al cajero que estaba comprando manzanas, para el alien que vivía en su casa, y este no sabe qué responderle. Al volver le explica al extraterrestre en dónde queda el baño, le muestra una habitación para huéspedes que puede usar, le enseña el resto de la casa, le dice cómo usar el televisor, y le muestra fotos de su hija, y de su hijo que no ve desde hace años. Mientras tanto Dennis habla con el cajero del supermercado, y este le dice que su padre le había dicho que tenía un extraterrestre viviendo en su casa. La chica siente que su padre ya se había vuelto loco, y va a visitarlo para pedirle que vaya a hacerse una revisión mental. Milton no quería, pero acepta para dejar a su hija tranquila. Otro día, su vecina Sandy lo llama, para pedirle que lo dejara usar la impresora de su casa, ya que la suya se había descompuesto. Milton indeciso acepta prestársela, y cuando Sandy llega y entra a su casa, ve el extraterrestre sentado en el sofá. Milton explica que llegó en una nave que aterrizó en su jardín, y Sandy se da cuenta de que el viejo no estaba tan loco como pensaba. Milton dice que el alien era pacífico y no causaba ningún daño, por lo que Sandy al notar que era inofensivo le recomienda que no le cuente de su existencia a nadie, ya que si el gobierno lo descubre, de seguro se lo llevarían para experimentar con él. Así que acuerdan guardar el secreto entre ellos de ahora en adelante. La vecina chismosa iba pasando por ahí, y sospecha que ocurría algo raro, al ver el auto de Sandy estacionado afuera de la casa de Milton. Mientras tanto en el Centro de Seguridad Nacional de Estados Unidos, ya estaban buscando el objeto volador que había caído del cielo, porque se sospechaba que podría ser un alien. Milton comparte con el extraterrestre y lo pone a ver televisión, y a la mañana siguiente nota que ya había recuperado suficientes fuerzas para empezar a reparar su nave. Además le había dejado el dibujo de un gato, y el hombre le agradece por su obsequio. Otro día Milton es llevado con una experta, para que le haga un examen que determine su capacidad mental, pero el viejo ya no tiene la capacidad de memorizar muchas cosas. Mientras tanto en su casa, Sandy estaba cuidando el alien mientras Milton estaba afuera. Al notar que este la escuchaba atentamente, le empieza a contar cosas sobre su hija, diciendo que no la ve desde hace 3 años, ya que no volvieron a visitarla, y esto la hace poner triste. Al examen mental de Milton llega su hija, diciendo que su padre a veces dejaba cosas en lugares que no recordaba, y también cuenta que él le había dicho al cajero del supermercado, que tenía un alien viviendo en su casa. Milton ahora que quiere guardar ese secreto, decide decir que eso era una broma, quedando aún más como un loco. Así que le recomiendan que contrate una persona que lo cuide, o que se vaya a un asilo, y esto hace enfadar a Milton. El hombre se va molesto del lugar, y un tiempo después de llegar a su casa, se va a hablar con el alien para contarle sus problemas. Diciendo que su hija quiere llevarlo a un asilo, y su hijo no le habla desde hace años. Otro día Sandy va de nuevo a la casa, y le lleva una camisa de su hija al extraterrestre. Este se estaba convirtiendo en una buena terapia para estos adultos mayores, que tenían una vida solitaria. Sandy propone que le pongan un nombre, y decide llamarlo Jules. En las noticias informan que ofrecen una recompensa, para aquellos que den información sobre un supuesto satélite que había aterrizado en la zona, y la vieja chismosa recuerda que Milton había afirmado que una nave espacial cayó en su patio. Por lo que se va a casa del hombre a espiar, viendo que estaban comiendo con Jules. Va a hablar con ellos, diciendo que ya sabe que estaban escondiendo un alien, así que no tienen otra opción que mostrárselo. Le piden a la chismosa que no le cuente a nadie, debido a que Jules era pacífico y era muy importante para ellos. La chismosa acepta no decir nada, con la condición de que le permitan también ir a visitarlo. En eso Jules le entrega a Milton un dibujo de un gato, y llevaba varios días entregándole este mismo dibujo, así que sospechan que intentaba comunicar algo importante. En el Centro de Seguridad Nacional ya estaban empezando a espiar las conversaciones de la gente, para encontrar a cualquier persona que diera indicios de haber encontrado la nave. La vieja chismosa también quería su dosis de terapia, así que va a visitar a Jules para darle una camisa de sus hijas y contarle sus problemas. En ese momento Sandy había dejado entrar un joven a su casa, pero este solo quería robarla. Jules tenía poderes que le permitieron ver que Sandy estaba en problemas, y con telepatía hizo estallar la cabeza del ladrón. Cuando la policía fue al sitio, Sandy no sabía cómo explicarles que la cabeza del criminal explotó sin que ella hiciera nada. La mujer se va hasta la casa de Milton, ya que sabía que Jules fue quien la salvó, y está agradecida con este. Los viejos saben que es mejor no estar en contra del alien, y deciden seguir ayudándolo. Un día mientras están reunidos, Jules les lleva un gato sin vida. Así que revisan los dibujos que Jules había estado entregando, y entienden que este necesitaba reunir siete gatos para hacer funcionar su nave. Se disponen a ayudarlo a encontrar gatos sin vida, y se van a la carretera a buscarlos. El Centro de Seguridad Nacional escucha una conversación de la hija de Milton, en la que ella dice que su padre se está volviendo loco, ya que afirma que tiene un alien viviendo en su casa. Con esto no dudan en enviar unos agentes a casa de Milton, y los viejos deciden no abrirles para que se vayan. Ahora saben que es cuestión de tiempo que los descubran, por lo que deben encontrar cuanto antes el último gato que les hacía falta. La vieja chismosa debe ofrecer su viejo gato enfermo, para poder completar los siete gatos que Jules necesitaba. El alien utiliza un extraño artefacto para convertir el cuerpo de los gatos en una especie de batería, que le vuelve a dar energía a su nave. Pero al encender de nuevo la nave, se activa el radar del Centro de Seguridad, y los agentes son informados de volver a casa de Milton. Se despiden de Jules, pero este con un gesto hace entender a Milton que quiere que lo acompañe. El hombre está dispuesto a irse con el alien, pero recibe una llamada de su hija preocupada por él, y esto lo hace dudar. En eso llegan los agentes, y los viejos deben subirse rápido a la nave, para irse antes de que atrapen a Jules. Más adelante aterrizan, pero seguían en la Tierra, ya que Jules los había dejado en un lugar seguro. Milton le agradece por su oferta, pero entiende que el planeta Tierra es su hogar, y quiere pasar sus últimos días ahí. Así que se despide de Jules, y este parte de nuevo a su planeta. Los viejos quedan tristes, preguntándose si el alien los recordará. Unos meses después, mientras Milton estaba pensativo, logra ver por la ventana que una nave espacial estaba aterrizando en su patio. Y así acaba esta historia. Coméntame qué te pareció.